En SAE nos encantan los resultados que hemos tenido con Dermoputil Wash. Exfoliación suave, disminución de manchas, difumina cicatrices de acné y una piel hidratada. Entonces le pedimos a nuestros clientes que prueben el producto por un mes y nos cuenten su experiencia. Yo sufro de piel oleosa con tendencia a brote en espinillas y luego se convierte en ane. Por eso utilizo Dermoputil Wash. Yo sufría de acné y me produjo muchas cicatrices en la piel. Me ha ayudado Dermoputil Wash a hacer una exfoliación profunda. Tengo muchos menos brotes de espinillos. Lo utilizo todos los días por las noches. Dermoputil Wash que tiene la única formulación con ácido glicólico, aloe vera y vitamina E. Ya con las sanas mañanas me despiertan con la piel radiante. La accesibilidad económica también está bastante buena. Lo encuentran en todas las farmacias y tiendas de Bolivia. Dermoputil Wash. Limpieza profunda con microperlas para una exfoliación suave.